Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, amigos espectadores. Aquí está en Televisión Española Saber y Ganar. Fin de semana. Dos jornadas para pasarlo muy bien con todos ustedes. Ya saben que el domingo pasado Jurens Gasset, del barrio de Sáenz de Barcelona, superó el pequeño gran minuto. Consiguió 4.120 euros, que era el bote, la cifra en ese instante. Fue una gran alegría porque con todo lo acumulado ha ganado más de 10.000 euros. Se ha convertido además en magnífico y tiene muchas ganas de reincorporarse a los programas diarios. Es una gran alegría cuando un concursante supera la gran prueba de los domingos. Lo mismo les deseamos al equipo rojo y a hoy, Joan Carlas, Antonio, Andrea. ¡Bienvenidos! ¡Suerte! ¡Suerte a los tres! Saludamos a Joan Carlas Moll. ¿Qué tal, Joan Carlas? ¿Qué tal, Jordi? Aquí está. Lo conocíamos el año pasado en los programas diarios. Sí, aquí estamos de nuevo. Cuéntenos, ¿usted es de Palma de Mallorca? De Palma de Mallorca, sí. Ahora vivo en Granada. En Granada. Está muy, pero que muy bien. Un lugar hermosísimo. Y Joan Carlas es licenciado en Historia del Arte y se dedica... Soy profesor de español para extranjeros. Bueno, pues que vaya muy bien aquí en el equipo, en el equipo rojo esta semana. Le tocó el número uno en el sorteo, el más pequeñito. Tenemos a Antonio Ruiz Millán, que es profesor, que estuvo con nosotros en 2004. ¡Bienvenido, Antonio! Bien, ha llegado. ¿Qué tal, Antonio Ruiz, de Llerena, Badajoz? Sí. Bueno, pues fíjese cuántas cosas han pasado desde 2004, ¿verdad? Sí, sí, ha cambiado todo mucho, pero vosotros estáis igual, ¿eh? O mejor. Bueno, mejor, incluso estamos mejor, porque fíjese qué decoro más bonito que tenemos. Estamos muy contentos, Antonio, efectivamente. Ya hemos celebrado el vigésimo primer aniversario, Antonio. Ahí está el programa. Y Antonio ahora está jubilado. Sí, llevo ya casi cuatro años cobrando sin trabajar. Bueno, y bien, bien. Mejor, mejor que antes. Está mejor que antes, que cuando era profesor. Ahora me dedico a otras cosas que me gustan. ¿Que le gustan mucho? Sí, sobre todo la música. La música y disfruta. Ahora me ha contado que tienen un chat con los amigos, ¿verdad?, en el grupo. Sí, sí, un grupo de músicos, un chat de músicos de rock. ¿Cómo se llama ese chat? Se llama Chatberry. El Chatberry, está bien. El Chatberry. Antonio, que tenga mucha suerte y que vaya muy bien. Muchas gracias. Y Andrea Sanz es el segundo, ¿segundo o tercer fin de semana? Segundo. Segundo, segundo. Andrea Sanz de Zaragoza, trabajando ahí en la biblioteca, con Patricia, dos añitos, segundo, segundo fin de semana, y se lo llevó todo Jurens, porque el marcador está a cero, Andrea. Por desgracia, pero bueno, bueno, enhorabuena para él, me alegro mucho por él. Estuvo usted a su lado el domingo pasado, ahí en ese momento tan emocionante, tan bonito, ¿verdad? Claro, claro que sí. Qué alegría, qué alegría, ver el éxito de los compañeros. Suerte, Andrea, también. Gracias. Bueno, el bote está a cero, claro, porque Jurens consiguió superar esa gran prueba. Así es que el bote empieza hoy de nuevo. Y, Juanjo, vamos a ver qué ocurre. Nueva aventura. Vamos a ver qué ocurre. Un abrazo cariñoso a Jurens, para empezar, pero a rey muerto, rey puesto. O sea que a los señores concursantes, el trono está vacante. Que les vaya bien. Efectivamente, empieza el juego batería de preguntas para el equipo rojo y después entra el equipo azul. Adelante, tiempo. ¿Qué proteína de los cereales no digieren bien las personas celíacas, el almidón o el gluten? Gluten. Correcto, vamos a recordar la lista de los reyes godos y díganos quién encabeza la lista, ¿Ataulfo o Alarico? Ataulfo. Correcto, ¿de qué color es la flecha de una novela histórica de Robert Louis Stevenson? ¿Verde o negra? Verde. No es correcto. ¿Cuál de estos? Es uno de los siete, de los siete pecados capitales, la crueldad o la pereza. Pereza. Correcto, ¿en qué faceta artística por la que fue galardonada con el Premio Nacional destaca Olvido García Valdés? ¿En poesía o en pintura? En pintura. No es correcto, ¿qué músico y cantante brasileño publicó su primer disco, Domingo, en 1967, Milton Nascimento o Caetano Veloso? Caetano Veloso. Correcto, ¿qué forma tiene un matraz de Erlenmeyer? ¿Cilíndrica o troncocónica? Cilíndrica. No es correcto. ¿Cuántos satoshis necesitamos para cambiarlos por un bitcóin? ¿Un millón o cien millones? Cien millones. Sí, señor, correcto, ¿saben ustedes? Tiempo, tiempo, tiempo. Sí, le iba a explicar, señor Hurtado, que un satoshi es una unidad de fracción del bitcóin, equivalente a cien millones de satoshis, es un bitcóin. Son unas cifras, Juanjo, y además... ¿Usted ha visto alguna vez un bitcóin? ¿Lo ha visto? No, no, ni lo verá. Ni lo verá. Pero se hablan de unas cifras, ¿verdad? Bueno, bueno, esto no supera, no supera realmente, ¿verdad? Cien puntitos, cien, que son cien euros. Ahí está el equipo rojo con esta puntuación y entra el equipo azul, adelante, recambio. ¡Vámonos allá, José Rafael, Irene y Javier! El veterano es José Rafael Pérez Salamero, de Valencia. ¡Bienvenido! Gracias, bien ayer. José Rafael, muy feliz, porque el domingo pasado... Bueno, bueno, qué alegría. ¿Cómo fue aquel momento cuando llegó la séptima y Llorenz dijo al dente, dente? Exultante. ¿A que sí? Sí, pues, bueno, no hay más que ver la alegría que tenía Llorenz. Claro, se desbordó la alegría y de todos y todos. Y la alegría particular de José Rafael, que ya se liberaba. Evitaba el reto. Ya evitaba el reto, efectivamente, evitaba el reto. Bueno, pues ahí está, una semana más, José Rafael con 600 puntos y mucha suerte, que vaya muy, muy bien. Gracias. Irene García Lain estuvo con nosotros el año pasado en los programas diarios. Nos contagió su alegría, alegría de vivir. Irene, bienvenida. Gracias, Jordi. Hay unos premios que se llaman Alegría de Vivir, que los entrega nuestra querida compañera Lucrecia, que son preciosos, ¿verdad? Porque fíjese qué bonito, Alegría de Vivir. Y eso es lo que hace Irene de Huesca, Irene García, porque ¿a qué se dedica? Cuéntelo, cuéntelo. Bueno, yo estudié Ciencias Ambientales, pero mi vocación es contar cuentos. Contar cuentos, qué bonito, ¿verdad? ¿Y dónde va a contar cuentos? Siempre que puedo, en un entorno natural, en la naturaleza. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Bueno, contar cuentos y otros ingenios. ¡Ah, qué bien! ¡Qué divertido, qué interesante! Irene, que vaya muy bien con esa alegría y mucha suerte. Muchas gracias. Y tenemos también a Javier Sánchez Nocea. Bienvenido, Javier. Gracias, Jordi. Ahora, en el programa del fin de semana... ¿Qué tal, Javier? Muy bien. De Sevilla. De Sevilla. De Sevilla. Encantados de tenerlo de nuevo. Javier es licenciado en Derecho y trabaja en la Administración. Sí, así es. En la Administración andaluza. Y además, tiene tiempo también para dar clases. Sí. Sí. Me dedico por la tarde a colaborar en una academia, preparando opositores precisamente para la Junta. Para la Junta de Andalucía. Bueno, pues Javier, que vaya muy bien con el equipo azul. Hoy son un equipo, un equipo. Así es que, en equipo, a responder a esta batería de preguntas. Juanjo, cuando quieras, adelante, tiempo. ¿Cómo empieza el poema de amor que en realidad es de una canción desesperada? ¿Puedo escribir los versos o emerge tus recuerdos? ¿Puedo escribir los versos? No es correcto. ¿Qué sabio griego inventó la esfera armilar y determinó con gran exactitud el tamaño de la Tierra? ¿Apolonio o Eratóstenes? ¿Eratóstenes? Correcto. ¿Cuál es el tipo de corteza más abundante en nuestro planeta? ¿La basáltica o oceánica o la granítica o continental? ¿Basáltica o oceánica? Correcto. En las cuberterías clásicas, ¿para qué sirve el teledor de tres dientes? ¿Para la carne o para el pescado? Para la carne. No es correcto. ¿Cuál ha sido la película más taquillera de 2017 en las salas de cine españolas? ¿La Bella y la Bestia o Fast and Furious 8? La Bella y la Bestia. Correcto. ¿Qué mamíferos ungulados tienen un número par de dedos en cada pata? ¿Los artiodáctilos o los perisodáctilos? Artiodáctilos. Correcto. ¿Qué selección ha sido la última ganadora del torneo de cricket ashes, o sea, cenizas? ¿Australia o Inglaterra? Australia. Sí, señor. Australia. ¿Cómo se iniciaba ese poema por el que has preguntado? Sí, no empezaba Puedo escribir los versos porque así se inicia el poema número 20, que es el último poema, pero luego viene la canción desesperada, que empieza así. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Y sigue, y sigue, y sigue. Muchas gracias. Cien, cien puntitos el equipo azul. Y con estos marcadores, atención, porque llega ya nombre oculto. Una prueba muy interesante. Y los primeros que se van a enfrentar, atención, Joan Carlas y José Rafael. Y atentos, lo primero que hay que encontrar hoy en nombre oculto es un país. Bueno, pues ahí está, oculto. Veinte segunditos, preparados, manos atrás, José Rafael, los dos. Pues adelante, tiempo. Bueno, pues a ver, este país... Hay que decir exactamente lo que está ahí escrito. Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos. Muy bien, país de Oriente Medio, compuesto de siete emiratos. El de mayor tamaño es Abu Dhabi. Y el de mayor población, Dubái. Respuesta correcta. Emiratos Árabes Unidos. Cien puntitos, equipo azul. Muy bien, José Rafael. Atento, Joan Carlas. Segunda incógnita hoy. Vamos al cine. Ya saben que estamos en un fin de semana muy cinematográfico, porque mañana noche los Oscars en Los Ángeles. Claro, aquí será la madrugada ya del lunes. Bueno, pues vamos al cine a ver este título que está oculto. Lo sabrán, lo verán, tiempo. Se habla mucho de este título, precisamente, este fin de semana. José, La forma del agua. La forma del agua. ¿Y qué pasa la mañana con La forma del agua? Es la película de Guillermo del Toro y tiene trece nominaciones. Trece. Excelente película. Gran Guillermo del Toro. ¿Recuerdan? El laberinto del fauno también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué gran, gran director. Bueno, pues muy bien, José Rafael. Cien puntitos más. Joan Carlas, hay que ver la forma del agua. Se la recomiendo. Y ahora, cambio de pareja, entran Antonio e Irene, adelante. A jugar a nombre oculto. Vamos a ver. Antonio, que el equipo rojo tiene solo cien. Manos atrás. Los dos, por favor. Y buscamos un deporte. A ver quién es más rápido. Deporte es el tema. Tiempo. Deporte. Antonio. Escalada libre. Escalada libre. Dicen los que la practican, que es una de las modalidades más emocionantes de escalada que requiere, eso sí, de una gran fortaleza física y mental, por supuesto. Bueno, hay que ver. Impresionante la escalada libre. Muy bien, cien puntitos. Equipo rojo. Antonio. Atenta, atenta también, Irene, porque ahora buscamos un monumento. Monumento. Preparados, 20 segundos. A jugar. Tiempo. Irene. Templo de Luxor. Templo de Luxor o de Luxor, como ustedes quieran, y forma parte del conjunto antiguo Atebas y su necrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 79. Efectivamente. Muy bien, ese es el monumento que lo vio antes Irene. Fue más rápida y los 100 puntos ahora para el equipo azul. Y estos son los marcadores. 200, 400. Esta pareja ya ha jugado en dos ocasiones y ahora a cambio entran Andrea y Javier. Con nombre oculto. Nos quedan dos. Dos temas. El primero es una canción. A ver, a ver. Preparados, manos atrás. Buscamos el título de esta canción. Jueguen con nosotros. Tiempo. Bueno, a ver. Título de la canción. Andrea. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Es el título de una canción de Presuntos Implicados y del 91. Que nos va a cantar Andrea porque... ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Verdad? Sí, muy bien. Presuntos Implicados y 100 puntitos aquí por rojo. Sube a 300. Y la última incógnita que tenemos hoy en nombre oculto es una pintura. Un cuadro. Bueno, a ver, ¿quién ve antes este título? Adelante, tiempo. Bueno, a ver. Pintura. Muy hermosa. ¿El almuerzo de los remeros? Sí, es una obra que pintó Renoir en 1881 y que plasma una escena llena de luz y de alegría en la terraza de un restaurante a orillas del Sena. Como ahora comprobamos, efectivamente, ahí está esa gran obra de Renoir, ese almuerzo, el almuerzo de los remeros. Y 100 puntitos. Muy bien, Javier. Equipo azul sube a 500 en este instante. Equipo rojo, 300. Y vamos a cambiar de pareja y de juego. Entran Joan Carlas e Irene para seguir la pista. Bueno, pues ahora, preparados. Manos atrás, por favor. La primera pista dice... Bueno, pues es muy fácil porque nació en Londres en 1957. La segunda dice... Su esposa es la hija, atención, de un famoso escritor. Irene. ¿Colin Firth? ¿Colin Firth? No, repote. Pase. No. Vamos con la tercera pista. Posee una dilatada carrera. ¿No? Bueno. Seguimos. Una dilatada carrera entre éxitos en el cine y en el teatro. Esta pista... Piensen que nació en Londres en el 57. Sigo. En los últimos años ha participado en escasas películas. Kenneth Branagh. ¡Kenneth Branagh! ¡No! ¡Rebote! No me... No me viene nada. No. ¡Ay, ay! Pero, atención, sexta pista, todas ellas exitosas. Todas ellas exitosas. ¿Pierce Brosnan? ¡Pierce Brosnan! ¡No! ¡Rebote! Joan Carlas, ¿no? Elena Bonham Carter. Elena Bonham Carter. No. El año pasado, atención, en 2017 anunció... Anunció algo que nos ha dado un disgusto. Anunció su despedida de la interpretación. ¡Ay! Eh... Irene. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. A usted también le dio un disgusto, ¿verdad? Que no se retire. Es que me encanta. Claro. Y además, candidato también. Candidato, candidato. Mañana. Juanjo, que no se retire. No. Candidato por El Hilo Invisible, aunque ya tiene tres premios. Oscar, Mi Pie Izquierdo, Pozos de Ambición y Lincoln. Es que es uno de los grandes. Me encanta este actor. Daniel Day-Lewis. Es, bueno, es fantástico, extraordinario. Muy bien, 100 puntitos. Lo descubrió Irene. Ahí está el equipo azul con 600. Y vamos a cambiar de pareja. Entran Andrea y José Rafael. A seguir la pista. Adelante. Vamos a ver. La primera pista dice... Se trata de algo práctico... Uy, las manitas. Práctico y funcional. Un tenedor. Un tenedor. No. Rebote. Una pizarra. Una pizarra. Cosas que nos podamos encontrar en la casa, como por ejemplo, el tenedor y la pizarra. Un, dos, tres, responde otra vez. No. Es muy posible que usted la use a diario. Vaya. José Rafael. La maquinilla de afeitar. La maquinilla de afeitar. Sí, a diario. Sí. Por aquí. Ah, por aquí. Rebote. Andrea. Una toalla. Una toalla. No. Tercera pista. Dicen que es muy sano hacerlo. Hemos dicho... El yoga. El yoga, hombre. Tira para casa, ¿verdad? Es que el yoga es muy sano, José Rafael. Tiene una cara de salud. Sí, señor. Sí, señor. Pero no es el yoga, rebote. No se me ocurre ahora. No. Bueno, pues sigo. Pues fíjense, las hay de espárrago, molinera, de cuerda... Una silla. Una silla de cuerda, claro. De esparto, de espárrago, silla de espárrago, no. Rebote, Andrea, no. Sirve para conectar espacios a diferentes alturas. Una escalera. Una escalera. Claro que sí. Bueno, Vallejo nos contó la historia de una. En el póker las hay de color, una barandilla no está de más, etcétera, etcétera. Pero ya saben que para subir al cielo se necesita una escalera larga. Efectivamente. Una escalera para José Rafael y 100 puntitos más para el equipo azul. Ahí está el marcador. Muy bien, cambiamos de pareja. Entran Antonio y Javier. Adelante, a seguir la pista. Última incógnita hoy. A ver qué ocurre. Preparados, manos atrás, por favor, los dos. La primera dice, su tamaño es variable. Segunda, también lo es su forma. Bueno, pues la tercera. Es típica de varios países hispanos. Cuarta pista. Pero podemos encontrarla también en Grecia, Italia o incluso en los países asiáticos. Javier. La tortilla. La tortilla. No, rebote. Antonio, no dice nada. Sigo. Sirve, fíjense, para desayuno, merienda, comida o incluso postre. No. Sexta, la harina. La harina, atención, la harina es fundamental para elaborar la masa. Harina, la masa, por ahí detrás ya lo saben. Séptima, aunque el relleno, el relleno es el elemento determinante. Relleno. Es una empanadilla. ¡Una empanadilla! O una empanada. Lo más habitual es que sea en forma de media luna, como suelen ser las pequeñas, las de menor tamaño, las empanadillas. Pero también puede ser rectangular, como las de gran formato, como las empanadas gallegas, por ejemplo. ¡Oh, delicioso! Que luego se pueden cortar en raciones. Sí, señor. Antonio, empanadilla. Estamos aquí con la empanadilla, ¿verdad? Estamos aliados con la empanadilla. Encarna. Encarna. Empanadilla. 100 puntitos. Muy bien, muy bien, Antonio. Sí, señor. Pues ya tiene 400 puntos el equipo rojo, 700 el equipo azul. Y hay un gran enfrentamiento los sábados, que es ese gran enfrentamiento por equipos que es No os paséis. Pero antes, ayer en nuestra Pregunta Express les pedíamos qué artista arrasó en los premios Grammy de este año 2018 al ganar los seis premios, sí, seis premios a los que optaba. La solución era la opción A, que corresponde a Bruno Mars. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa, sí, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en el programa. Es la siguiente. Atención. ¿Cuál de estos es uno de los siete pecados capitales? Joan Carlas lo sabe. A. Crueldad. B. Pereza. Si sabe la respuesta, llame ahora mismo. Llame ya al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde Fijo y 2 euros desde Móvil. Demuestre lo que sabe concursando con nosotros. Recuerden, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora, suerte, y no se pierdan la gran prueba de los sábados. Gran final de los sábados. No os paséis. Estos son los marcadores. Equipo rojo ahora 400 puntos. Equipo azul en primera posición en este instante. Claro, 700 puntos. La primera pregunta ya está valorada en 200. Y ya lo saben, mañana noche, en la madrugada, madrugada en España, para los que puedan estar pendientes, despiertos, es la gran noche de los premios Oscar. Y vamos a acercarnos a esa ceremonia del cine en Hollywood. Sí, porque el humorista Jimmy Kimmel llevará la voz cantante en esta edición, que es, atención, la número 90, que se celebra, Juanjo, en el Dolby Theater, en Los Ángeles. Sí, así es. Perdón, perdón, señor Brutado, porque repasando la historia de los Oscars, me ha sorprendido un dato. Y es que Walt Disney es la persona que ha obtenido el mayor número de nominaciones y galardones de la academia. Resultó curioso. Walt Disney. ¿Sabían ustedes este dato? ¿Lo conocían este dato? ¿Imaginaban? Bueno. ¿No? Bueno, bueno, pues sí, sí, es un dato realmente curioso, Juanjo, sí. Pues podíamos preguntar a los concursantes cuántas estatuillas, atención, no nominaciones, sino estatuillas, ganó Walt Disney, incluyendo también los premios honoríficos. Aquí tenemos a Pilar, que todavía no está en Los Ángeles. Pilar, sino que está aquí en el plató. Bienvenida. ¿Qué tal, Pilar? Hola, Jordi. Muy bien. Y no, no estoy en Los Ángeles, pero mañana por la noche no pienso perderme la gran ceremonia. Suerte a todos y feliz sábado a todos los que nos están viendo. Preparada para la gran noche del cine. Cuando quieras, la pista. Preparada y ya he hecho mi quiniela. A ver qué pasa. Atención a la pista. Tengan muy en cuenta que Walt Disney recibió un total de 59 nominaciones. Como supondrán, no se llevó las 59 estatuillas, pero sí más de un tercio de los premios a los que optaba. Piensen. Ajá. Gracias, Pilar. Calculadora humana, ¿eh? Cuidado. Vayan calculando bien, sin pasarse. Repito, ¿cuántas estatuillas ganó Walt Disney incluyendo los premios honoríficos? Adelante, cuenten, hablen. Llega el momento de escribir esa cifra ya en los ordenadores. Adelante, los dos equipos. Equipo rojo, por favor, escriban ya. Equipo azul, escriban ya la cifra sin pasarse. Estatuillas. Premios que consiguió el gran Walt Disney. Veamos las pantallas. Atención. Ahí están los resultados. La cifra menor, 22. 22, 22. El equipo rojo. Y dos premios más, 24, el equipo azul, que le da dos premios más, Juanjo. Sí, pues fue premiado con 22 estatuillas. Pero, 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 pero recibió cuatro premios honoríficos, que son cuatro estatuillas más, por lo tanto, 26. 26. ¡Uy, ese 22! ¡Oh, qué pena, ¿verdad? Sí, sí, 22 estatuillas más los cuatro. Hemos preguntado, incluyendo los premios honoríficos, lo hemos dicho varias veces. Por lo tanto, muy bien, el equipo azul, ese cálculo. Como se nota que han visto todas las películas de Walt Disney, ¿verdad? Unas cuantas. Sí, sobre todo Irene, ¿verdad? Para coger ideas. Es la que ha afinado. No es mi favorito, pero quería arriesgar. Bueno, pues muy bien, 26 es la respuesta correcta. Y los 200 puntos, ahí están ya, en el marcador del equipo azul, que sube ahora a 900. Vamos a seguir jugando, hablando de cine, llega la siguiente pregunta, pero antes, ya saben, alguien debe abandonar el juego. En el equipo rojo, lo tienen decidido, ¿quién marchará? Por favor, ¿quién marcha? Me lo dicen en el azul. A ver. Rojo, ¿quién marcha? Antonio, un momento. Y en el azul, José Rafael, ¿ya se va? Perdón. ¿Qué misa tiene? ¿Antonio José Rafael, sin clase de yoga? Antonio y José Rafael, ahora sí, por favor, ya pueden dejar a sus compañeros y seguimos jugando con el color verde. Bueno, pues Juanjo, nos podríamos hacer esta pregunta. ¿Cuánto cuesta levantar un premio Oscar? Bueno, pues depende. O se refiere a lo que cuesta la promoción de la película, o por el contrario, ¿se refiere a la masa de la estatuilla que se parece al tío Oscar? Sí, sí, la masa, sí, que no es de harina. Que cuánto pesa, entonces. Sí, exacto, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Han levantado algún premio Oscar de verdad? Todavía no, por debajo de la vida. No, Almodóvar no les ha dejado alguno de verdad que tiene. Bueno, pues atención, esta es la pregunta. ¿Cuánto pesa la estatuilla del premio Oscar? ¿Lo sabe Pilar? ¿Tiene una pista? Pilar, la pista, por favor. Imaginen por un momento que tienen en sus manos las estatuillas que han ganado las cintas españolas premiadas en la categoría de Mejor Película Extranjera. Pues juntas pesarían más de 10 kilos. Calculen. Juntas más de 10 kilos. Buena pista, Pilar. Películas españolas, como decía yo antes, nombraba Almodóvar, premiadas en la categoría de Mejor Película Extranjera. Así es que, ¿cuánto pesa una estatuilla? Adelante, cuenten, a ver, hagan cálculos. Las españolas han ganado a Óscar. Así. La clave es saber cuántas películas. Pues este, por a cuatro, pues a dos y medio. Hay que escribir ya esa cifra sin pasarse en los ordenadores. Atención, atención, que hay 300 puntos. A ver qué ocurre. Los conseguirá el equipo rojo, el azul, 300 puntos en juego. ¿Cuántos kilos pesa la estatuilla del premio? Y veamos los resultados. Uno con ocho, casi dos kilitos, ¿verdad? Es la estatuilla más delgadita, ¿eh? Cuando el Óscar está, ¿verdad? Que pesa menos. Para el equipo azul pesa un poquito más. Dos kilos con seis. Juanjo, ya ves, hay diferencias. Según la dieta, ¿verdad? Según la dieta del tío Óscar, efectivamente, vamos por partes. Películas españolas que han ganado el Óscar a la mejor película extranjera. Volver a empezar, Belle Epoque, todo sobre mi madre y mar adentro. La estatuilla está hecha de bronce sólido, dorado y plateado y mide 34,3 centímetros. Pero eso a ustedes les trae sin cuidado porque quieren saber cuánto pesa. Fíjense, 3,8 kilogramos. 3,8 kilos, 3,8. Al equipo rojo le han faltado dos kilitos, le han faltado dos kilos. Ay, pues era muy frágil, pesaba muy poco. Estaba a dieta el tío Óscar. Pesa 3,8, ya lo saben, cada estatuilla. Bueno, tenemos cuatro películas ahí en la historia, con premio Óscar, cuatro películas españolas, la mejor película extranjera. Enhorabuena porque el equipo azul acaba de conseguir 300 puntos porque se ha acercado más a la respecto con el que enhorabuena. Sube a 1.200 el marcador y nos queda la tercera, la definitiva de 400 puntos. ¿Quién se va a quedar en el equipo rojo? ¿Quién se queda? Yo. Andrea, ¿y en el azul? Yo. Se queda ella. Se quedan ellas, hay que ver cómo son. Joan Carlas, Javier... Huimos. No los quieren. Bueno, pues desaparezcan, por favor. Como en el cine, ¡shum! Desaparecen. Ya está. Andrea, Irene, enfrentadas con la tercera pregunta que dice... Este año, en la categoría de Mejor Película de Animación, está nominada una pequeña maravilla, Loving Vincent, la primera película de la historia del cine realizada, atención, al óleo. Sí, y la película recorre la vida del pintor Vincent Van Gogh a través de sus cuadros. Los lienzos del genio neerlandés cobran vida en esta original historia que rinde homenaje al malogrado artista. Siete años, atención, siete años de trabajo, esfuerzo y paciencia han necesitado sus creadores para completar la película. Y esta es la pregunta. ¿Cuántos cuadros pintados artesanalmente se han utilizado para realizar esta maravilla? La película Loving Vincent. ¿Cuántos cuadros? ¿La han visto? ¿Han visto la película? No, pero he oído maravillas. ¿Ah que sí? Maravillas, maravillas. Sin duda, es una gran obra, hermosísima. Pilar tiene una pista muy importante. Pilar, cuando quieras, por favor. Atención a este dato. Cada uno de los 125 artistas profesionales que han participado en la película Loving Vincent han pintado a mano más de 500 cuadros. Cuidado en pasarse. Imagínense, cada uno de los 125 artistas han pintado a mano más de 500 cuadros. Ahí hay dos historias españolas que han participado, que lo han hecho muy bien. Bueno, repito. Ustedes están solas, deben escribir esa cifra. ¿Cuántos cuadros animados, pintados artesanalmente, se han utilizado para realizar Loving Vincent? Escriban ya una cifra en sus ordenadores. A ver, esa cifra sin pasarse. A ver. Cuadros. Hay que escribir, Irene. Es que se me ha olvidado las cifras. Ay, ay, ay. Pues hay que escribir ya cuántos cuadros. Veamos los resultados. La cifra menor, 5.800, ¿verdad, Andrea? Irene, Irene, perdón. 5.800. Equipo azul. 76.000. 76.000. Equipo rojo. Bueno, Juanjo, es una gran obra, es impresionante el trabajo. Solo pensar siete años de trabajo, esfuerzo, paciencia. 125 artistas. Sí, sí, todas las cifras de este proyecto, vamos, se salen de madre. Fíjense, bueno, antes que nada, mi reconocimiento a dos artistas españolas que han participado en este proyecto, como son Sara Campos y Sara Calderón. Bueno, la película dura 90 minutos. Saben ustedes que cada segundo está compuesto de 24 fotogramas. Pues cada dos fotogramas se fotografiaba un cuadro. Fíjense la cantidad de cuadros. Claro, 125 artistas, que decía Pilar, ha pintado más de 500 cuadros. Cada uno, por lo menos, tenían que salir 62.500, equipo azul. Sí, sí. Como mínimo, 62.500. Pero vamos a ver qué ha pasado. El señor Hurtado decía, ¿cuántos cuadros animados se han utilizado para realizar Loving Vincent? 65.000. ¡Ja! ¡Ja! Efectivamente, ¡Ja! El equipo de ojos se ha pasado. Ahí, Andrea, lo siento, se pasó. Qué lástima, qué lástima, porque Irene, aunque la calculadora no es lo suyo, ya lo sabemos de los programas diarios, pero esa cifra, el juego es nos paséis. Por lo tanto, Irene, consigue los 400 puntos. Vamos a ver los marcadores. Con estos 400, el equipo azul sube a 1.600 y es el equipo ganador. Adelante, todos los concursantes. Vuelvan a la mesa y felicidades, equipo azul. Enhorabuena. 1.600. Vamos a ver, Irene, 1.600 entre 3. 2.000, se quedan 500 y 1.600. ¡Ja! Pues no está mal, no está mal. No, pero vamos a hacer lo mismo para todos, para que no haya diferencias, ¿verdad? 540, me dice Miguel Torres, 540 a José Rafael, Irene y Javier. ¿Así todos contentos? Sí, 540 para cada uno. Enhorabuena, felicidades, equipo ganador y hasta mañana domingo. Ya pueden despedirse de sus compañeros del equipo rojo. Gracias, hasta mañana, suerte. Y el equipo rojo se despide de los 400 y van a inaugurar el nuevo bote, gracias a esos 400 puntos con los que contribuye el equipo rojo. Así es que inauguramos, nueva cifra, ya tenemos 400 euros para mañana, para el pequeño gran minuto. Joan Carlas, decíamos que tiene el 1 en el sorteo, ¿verdad, Joan Carlas? Por lo tanto, usted no se mueva, se queda para ese primer reto. Todos van a hacer el mismo. Y ahora invitamos a Andrea y Antonio a abandonar el plató. Acompáñen a nuestra querida Vero, por favor. Vamos a aislarlos. Joan Carlas, escucha a Juanjo. Mucha suerte y a por el reto. Y ya está Juanjo dispuesto. Adelante, Joan Carlas, a responder. Tiempo. Escrito en que el demandado responde a la réplica del actor. Paso. Lista de nombres de personas. Paso. Que se repite con mucha frecuencia. Paso. Estrobar el paso, cerrar un conducto o camino. Obstruir. Correcto, laxitud, debilidad muscular, flojedad. Flacidez. Correcto, rasgo irregular hecho con un instrumento para escribir o dibujar. Carabato. Correcto, persona que se preocupa mucho de su compostura y de las modas. Petulante. No es correcto. Paso. Escrito en que el demandado responde a la réplica del actor. Paso. Lista de nombres de personas. Paso. Que se repite con mucha frecuencia. Tiempo. Bueno, pues tres palabras, tres palabras, Joan Carlas. Muchas gracias. Ya puedo dejar el espacio libre para que vuelva su compañero de equipo con este mismo reto. Con estas mismas definiciones, vamos a ver cuántas palabras conseguirá. Sigan con nosotros jugando al reto. Y adelante, Antonio Ruiz Millán. Joan Carlas ha conseguido tres palabras. Tenemos siete en total. Es el mismo reto, las mismas definiciones. Antonio, venga, mucha suerte. Y a buscar esas palabras. Adelante, jugando todos. Tiempo. Escrito en el que el demandado responde a la réplica del actor. Dupla. No es correcto. Paso. Lista de nombres de personas. Nómina. Correcto, que se repite con mucha frecuencia. Obsesivo. No es correcto. Obstinado. No es correcto. Paso. Estorbar el paso, cerrar un conducto o camino. Obstruir. Correcto, laxitud, debilidad muscular, flojedad. Flacidez. Correcto, rasgo irregular hecho con un instrumento para escribir o dibujar. Incisión. No es correcto. Paso. Persona que se preocupa mucho de su compostura y de las modas. Paso. Tiempo. Pues se acabó el tiempo. Y tres palabras también, Antonio. De momento el tres es el número hoy. Gracias, Antonio. Ya puedes salir y dejar el espacio libre para que vuelva Andrea. Pero antes, tenemos el juego para los espectadores. Les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden, es una pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta, atención. ¿Cuál de estos es uno de los siete pecados capitales? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte. Y ahora queda un reto, un reto. Una concursante. A ver qué ocurre. Ya puede volver. Y Andrea Sanz ya está con nosotros. Y ya ve que el 3 es el número, por lo que parece. 3 y 3. ¿Y usted quiere 7? Sí, a por el pleno. Andrea. Ojalá. En busca de esas palabras, jugando. El reto es su oportunidad. Adelante, Andrea. Suerte. Tiempo. Paso. Lista de nombres de personas. Nómina. Correcto. Que se repite con mucha frecuencia. Paso. Estorbar el paso, cerrar un conducto o camino. Obstaculizar. No es correcto. Obstruir. Correcto. Laxitud, debilidad muscular, flojedad. Flaxidez. Correcto. Rasgo irregular hecho con un instrumento para escribir o dibujar. Garabato. Correcto. Persona que se preocupa mucho de su compostura y de las modas. Paso. Escrito en el que el día mandado responde a la réplica del actor. Duplicado. Duplica. Correcto. Que se repite con mucha frecuencia. Paso. Persona que se preocupa mucho de su compostura y de las modas. Petulante. No es correcto. No, porque esta ya la han dicho antes. No es petulante, es petimetre. Petimetre. Y si se repite con mucha frecuencia, es incesante. Sí. Pues incesante. Esas dos palabras han faltado, pero muy bien, Andrea. Cinco. Superó a sus compañeros. Por lo tanto, Andrea, mañana nos vemos en Los Sabios y sus temas. Mañana, domingo, mucha suerte. Besitos para Patricia. Gracias. Andrea de Zaragoza con cinco. Antonio y Joan Carlas empatados a tres. En el marcador también están empatados. Por lo tanto, el número en el sorteo es quien manda. Antonio tiene el número superior. El tres, precisamente, Antonio. Así es que usted acompañará mañana a Andrea. Y Joan Carlas, en el área de descanso mañana nos vemos. Pregunta decisiva. Ya sabe que ahora hay novedades. Así es que estaremos pendientes de las preguntas de Pilar. Y ahí tendrá una oportunidad. ¿De acuerdo? Ok. Joan Carlas, hasta mañana. Hasta mañana. Y ya lo saben, como mañana noche es la noche del cine en Hollywood, pues también estará presente aquí en Saber y Ganar. Así es que les esperamos a todos porque mañana tenemos un programa de cine. Gracias, besos y hasta mañana. Gracias, besos y hasta mañana. El sol.